La figura de Bad Bunny era la figura de la frivolidad, ¿no? Era bueno, es un tipo que hace canción con nada, que tiene una voz que parece que recién se levantó de la siesta. Es un tipo simpático, que hace canciones que se hacen virales muy rápidamente, pero nada más. Y cuando ya te aburrís de ser eso, querés ser algo más. Ahora es revolucionario. Ahora soy un revolucionario, ahora soy quien va a cambiar el mundo. Ahora soy el tipo que recién se levantó y grabó una canción mientras bostezo. Ahora soy el tipo que va a cambiar Puerto Rico. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a plegar a las ideas que ya estén de moda, a las ideas que no me valgan la cancelación. Imagínate si Bad Bunny se plegaba a una cosmovisión cristiana, se acaba su carrera. O sea, eso era revolucionario. ¿Querés cambiar el mundo? Pues plegate a ideas que están en la resistencia, que están defendiendo valores de verdad. Pero claro, eso se cancela a tu carrera. En cambio, lo otro impulsa a tu carrera. Continuamos este diálogo con nuestro querido amigo Agustín Laje. Agustín, Bad Bunny ha embrujado a una buena parte del país. La prensa lo adora y algunos políticos también. Mucha juventud, pero también hay gente que no son tan jóvenes. Y él en sus espectáculos. De hecho, me llegó una comunicación de que también le cayó arriba en su reciente concierto en Georgia a Luma. O sea, le habló a la comunidad hispana en su concierto allá en Estados Unidos. Pero bueno, el caso es... ¿Qué te parece ese fenómeno con relación al asunto político local e internacional? Bueno, creo que la gente cuando lo admira políticamente es porque no se dedica ni un solo segundo a reflexionar lo que está admirando. Te pongo un ejemplo. Hace poco en un concierto, que fue aquí precisamente, dio unas declaraciones independentistas. Ah. Y las redes sociales, los independentistas, lo aclamaron. Y yo no me meto en si está bien, está mal el estatus de Puerto Rico. Eso lo voy a dejar totalmente un margen porque no me corresponde a mí. Ahora, lo que sí me llamaba a mí la atención es... ¿No se les ocurría a esos independentistas, por ejemplo, pensar dónde guarda sus millones Bad Bunny? ¿Los guarda en Puerto Rico, en algún banco popular en Puerto Rico, los tiene debajo del colchón en su casa en Puerto Rico, o los tiene en bancos norteamericanos? Bueno, si vamos a ser independentistas, bueno, empecemos por casa. No, no se les ocurre. Al mismo tiempo, y por otro lado, veía a las feministas. De hecho, ayer, sin ir más lejos ayer, vi en un colectivo feminista que tiene una página en Instagram de aquí, de Puerto Rico, hacer toda una publicación en favor de Bad Bunny y explicando que el feminismo sí que debe estar acompañando a Bad Bunny en su música porque es una forma de expresar la liberación sexual y hacerse cargo de que, como feministas, queremos el placer sexual. Esa era la idea de la publicación. Bad Bunny pone sobre la mesa algo muy importante que es la liberación sexual y para nuestro movimiento eso es imprescindible y, por lo tanto, no hay ninguna contradicción en que nosotras bailemos, cantemos y celebremos a Bad Bunny. Lo cual es absurdo. Es absurdo ¿por qué? Porque Bad Bunny, más allá de la pretendida liberación sexual, lo que lleva a cabo en sus letras, y no hace falta ser un genio para entender esto, es la cosificación y la instrumentalización de la mujer. O sea, es la degradación de la mujer a un nivel de objeto. Una de sus canciones dice, te usé y te boté. Te usé y te boté y todas las feministas lo cantan y ahí no hay patriarcado, ¿eh? Ahí no hay cancelación. Y hay otras, yo no las puedo leer acá. No, 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 no lo voy a hacer. No se preocupen. Pero son realmente mucho, mucho, mucho más directas y más insultantes que esta última que vos acabas de mencionar. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Pero Agustín, hay un importante analista político, por no decir que hay varios, ¿no? Pero en el día de ayer un importante analista político llamó y dijo, vamos a tener que llamar a René y a Bad Bunny para volver a sacar al gobernador de turno por la situación energética, ¿no? Así que se convierte en un elemento político importante la presencia de Bad Bunny. Por supuesto, porque la farándula hoy domina los discursos políticos. Vamos a ver, esto no es algo exclusivo ni de Bad Bunny ni de Puerto Rico. Miren ustedes la campaña de Joe Biden. La campaña de Joe Biden estuvo repleta de personajes de la farándula. Lady Gaga, Tom Hanks, Demi Lovato, Miley Cyrus y podemos seguir así. Leonardo DiCaprio, ¿sí? Es decir, cuando uno, Robert De Niro, ya cada vez que lo pienso me caen nuevas estrellas. Todas las estrellas de la música y de Hollywood se unieron para hacerle campaña política a Joe Biden. Ahora, esto está pasando en todos los países. A la gente no le interesa la política, a la gente no le gustan los políticos, tienen muy poco glamour, son muy poco atractivos, tienen muchos menos seguidores en redes sociales que las estrellas de la farándula. Por lo tanto, hoy no es el pueblo el que elige al político. Es la farándula el que elige al político y es la farándula la que después le vende al pueblo quién es el político. Y volviendo un segundo a Bad Bunny, porque esto me parece súper interesante, esta falta de inteligencia que yo mencionaba recién sobre, por ejemplo, los independentistas. Ahora ven a su gran ídolo independentista que es Bad Bunny, vamos, o sea, Bad Bunny lo único que debe tener interés es, por ejemplo, de poner su dinero en este país o en países latinoamericanos. O las feministas, Bad Bunny ahora es el ícono contra el patriarcado con semejantes letras de canciones. Bueno, no es esta falta de inteligencia algo que solamente corresponde a estos grupos políticos o sociales, sino también a las publicaciones de moda y de farándula. Te pongo un ejemplo. La revista Cosmopolitan, cuando Bad Bunny sacó un video de su canción Yo Perreo Sola, donde él aparecía vestido de mujer, usaba peluca y se maquillaba, calificó esto como la representación de esa nueva masculinidad en la industria de la música que impulsan otras celebridades. Es decir, un sujeto vestido de mujer era el representante para Cosmopolitan de una nueva masculinidad. Ahora bien, dice también que Bad Bunny en ese video nos hace reflexionar sobre la deconstrucción de la masculinidad. Por desgracia no dijeron una sola palabra sobre la total ausencia en el video de Nessie, que es la cantante que hace dueto con Bad Bunny en esa canción. Bad Bunny aparecía vestido de mujer. Todo el feminismo y las revistas de moda lo celebraron. Y nadie se preguntó por qué la mujer que canta con él no apareció ni en una sola escena. Te pongo otro ejemplo. Mira, la revista Playboy. Bad Bunny fue la portada del número de julio del año 2020. Uñas esculpidas, extensión de pestañas, purpurina en los labios, los ojos maquillados, anillos, aretes, collares, vestido como una diosa griega, estaba Bad Bunny en la portada de Playboy de julio del año 2020. Y cómo nos explicaba que era Bad Bunny la revista? Está así. Él tiene poder porque piensa diferente y tiene una visión del futuro más allá de los que otros ven, dice la revista Playboy sobre Bad Bunny. Yo le juro, leí toda la nota y en ningún momento encontré en qué se supone que piensa diferente y cuál es la visión del futuro de Bad Bunny. Son estos slogans que a la gente les venden estos medios de comunicación y la gente se los creen. Y tomamos ahora a Bad Bunny como una persona que tiene una forma de pensar privilegiada y que vistiéndose de mujer representa a los hombres. Es una locura. Sí, total. Hay un analista aquí que lo pone como candidato en el 2028, en las elecciones del 2028, en su último concierto en el Coliseo de Puerto Rico. Él dice que tiene muchos sueños que le falta por cumplir. Yo adjudico en que parte de esos sueños puede ser ingresar precisamente a la arena política y correr en algún momento. Así que coincido con ese análisis precisamente por lo vocal que está haciendo y porque está hablando abiertamente de issues que no solamente son issues sociales, tienen un impacto en la política. Y está levantando una nueva generación de seguidores que haría cualquier cosa que les diga. Aparte de un montón de adultos, que en este concierto transmitido por la televisión comercial de Puerto Rico de forma gratuita, estaba toda la familia representada a nivel isla celebrando su concierto. Sí, sí. ¿Por los modelos que has visto no sería difícil verlo como candidato político? No, para nada, para nada. Es decir, la historia reciente nos muestra ese salto permanente que existe entre la política y la farándula, donde los políticos actúan como faranduleros y los faranduleros como políticos. Entonces, nuestros países están llenos de ejemplos, insisto, de gente que de la música o de la actuación ha terminado en un gabinete político o en una elección política de cualquier índole. Y claro, él es un ídolo nacional, no vamos a negarlo. Es un ídolo nacional para la juventud en un principio, pero también en este momento para otros grupos etarios. Es un ídolo además nacional que es transversal a todas las clases sociales y bien podría ser un candidato político. Aparte, se ha dado cuenta, creo yo, de que el discurso político imitando a René de Calle 13, imitándolo, ese discurso político le valía el aplauso y el reconocimiento que va más allá de lo frívolo. Porque hasta el momento la figura de Bad Bunny era la figura de la frivolidad. Era bueno, es un tipo que hace canción con nada, que tiene una voz que parece que recién se levantó de la siesta. Es un tipo simpático, que hace canciones que se hacen virales muy rápidamente, pero nada más. Y cuando ya te aburrís de ser eso, querés ser algo más. Ahora es revolucionario. Ahora soy un revolucionario, ahora soy quien va a cambiar el mundo. Ahora no soy el tipo que recién se levantó y grabó una canción mientras bostezo. Ahora soy el tipo que va a cambiar Puerto Rico. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a plegar a las ideas que ya estén de moda, a las ideas que no me valgan la cancelación. Imagínate si Bad Bunny se plegaba a una cosmovisión cristiana, se acaba su carrera. O sea, eso era revolucionario. ¿Querés cambiar el mundo? Pues plegate a ideas que están en la resistencia, que están defendiendo valores de verdad, pero claro, eso se cancela a tu carrera. En cambio, lo otro impulsa a tu carrera. Hubo un atisbo con Farruko en una experiencia espiritual que tuvo. Sí. Y ese atisbo fue, o te defines, porque aquí no te queremos con la cosita sana y no cantando las canciones favoritas que hemos seguido de ti. Sí, a ver, si tus canciones... Es el ejemplo más reciente. Si tus canciones no hablan de mujeres fáciles, si tus canciones no cosifican a la mujer, si tus canciones no celebran la drogadicción, si tus canciones no celebran el embrutecimiento colectivo, vas a terminar fuera del mercado. Farruko sí fue revolucionario y está pagando el costo. Es decir, Farruko no apareció en Playboy, Farruko no apareció en las revistas de moda del momento, Farruko hace tiempo, de hecho, que yo no lo veo en los medios de comunicación del mainstream, entonces Bad Bunny sabe que si hiciera eso para su carrera se le viene abajo. No está dispuesto a hacerlo. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que, si quieres colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice Unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.